¡Tíos! Muy buenos a todos, no sé si os acordáis de mi cara, pero sí, sigo aquí vivo Y, eh... bueno, vamos a ir al perfil porque tengo una sorpresita y es que es un hangar un tanto raro, ¿vale? Eh... os dije que traería paton con piñatas y no lo he hecho, no he cumplido Por lo tanto, en este vídeo vamos a estar viendo una combinación un tanto extraña, la estáis viendo ya en el hangar O sea, es una real movida, ¿vale? La verdad es que he dicho, voy a intentar poner la combinación un poco más extraña posible Con combinaciones, eh... para mí no usuales, que no suelo usar Ya sea paton con piñatas, o sea, ¿dónde? ¿Quién usa paton con piñatas? Nadie El Mercury, el Pursuer con Ghast, que va muy bien, por cierto Ahora con las nuevas Spark va aún mejor Luego tenemos a Hover, que vamos a ir por el aire con él Y tenemos a un Hellbarner con Redimer y Magnum Vamos, full MK2, como veis, o sea que debemos hacer daño Tengo un 96% de victorias, así que no me gustaría bajar mucho esa media Por lo tanto, perdamos o ganamos, pa'l canal Vale, el modo es bueno y el mapa es bueno Solo faltan que los enemigos no sea un clan entero de Dasers, por favor Mucho tardan en salir Madre mía del señor Madre mía del señor Los coreanos, no me jodas Me cago en la puta Es que yo flipo, tío Es que yo flipo Bueno, vamos a intentar hacer lo que se pueda Ya está, sin más dilación A ver, ¿qué hacemos? Si salto, la vamos a liar Si salto, la vamos a liar O no, o puede que no A ver qué tal nos funciona esto Primer lanzamiento Ahí te va Vamos a volver a subir Y le lanzamos el segundo Lo que pasa es que el otro El otro quizás tiene Ah, no, lo ha matado, lo ha matado Perfecto Vale, ahí te va Bueno, no ha estado mal la bajada Vamos bien Por lo menos de balizas no vamos nada mal Vamos a lanzarle a este Ahí te va Creo que es un Bulgasari No, es un Spectre No, es un Inquisitor Vale, el El Bulgasari ha palmado ya Vamos a volver a saltar ¿Vale? Al Spectre ese Al Inquisitor, perdón Le va la ráfaga ahora Ahí está Y nos vamos para atrás A ver si podemos Vale Ahí está Eh, otro lanzamiento A ver si le damos Vale, le hemos dado Soriroco, no está mal, eh El joversito Ok Luego de allí tenemos escudo Aquí no tenemos escudo Así que vamos a intentar ir a por él No sé qué es Un Griffin Perfecto Toma, esto es pati guapo El jover va bastante bien La verdad que es un robot Que siempre me ha gustado El aspecto es muy guay Es un robot divertido Además Vale, este A ver que no nos vea Perfecto Ay, nos hemos quedado enganchados Mierda, no hemos hecho nada Perfecto Eh, vamos a ir Mira, vamos a ir a por el Esto era el Griffin, creo No me acuerdo muy bien Si es un Griffin A ver, cuando toque suelo Ahí está ¡Bum! Perfecto Vale, tenemos otro aquí ¡Breda! A ver qué es Orkans Vale, luego tenemos aquel de allá En realidad ¡Oh! ¡Oh! ¡Bum! Vale, no está mal No está mal En realidad lo que me ocurre En estas partidas Es que pues Al jugar por el aire Como estoy haciendo ahora En este preciso momento Eh, no arriesgo Por lo tanto Me duran bastante los bots ¿Vale? Y eso No está bien Este me va a joder Ah, pues no He tenido suerte Mira, entre los dos Lo hemos matado No sé cuánto daño Le he hecho al Inquisitor ¡Uf! Este está muy cerca ¡Vamos! A ver Ahí te va ¡Bum! Perfecto Vale, nada mal Oye, te vas a tomar por culo Gracias ¡Ay! Que me matan Que me matan Que me matan Cristian, no No me gusta A ver Nada, nada Nos jodemos Vale Bueno Primer robot a la verga Vamos a salir En el propio spawn enemigo Y vamos a salir con Pursuer Hombre, claro que sí Claro que sí, señores Y vamos a hacer La típica carrerita Hacia el enemigo Vamos a Va a ser un bot suicida O sea, ya os lo digo Que es lo más suicida Que voy a hacer hoy Pero bueno ¿Por qué no? Quita, coño Que te quites Que pesado eres Joder, que pesado ¡Quita! Ay, de verdad, eh Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Uno menos A ver si te da un poquito El escudo este Muy bien Muy bien Estamos haciéndolo bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien No vamos mal No vamos mal Otro, otro Me lo cargaré Me lo cargaré Me reventarán Me darán polvo el culo ¡Exacto! Vale, vamos a hacer lo mismo Pero con Gelbarner A ver qué tal Funciona A ver qué A ver qué ocurre, señores A ver En realidad No es muy buen provecho Este bot A mí no me gusta mucho Más que nada Porque Es un tanto raro No sé No sé explicarlo No sé explicarlo A ver qué le hace A este marica ¡Bum! ¡Madre mía del señor! ¡Madre mía del señor! ¡Qué castañazo le ha pegado, chaval! Bueno Momento del Mercury A ver qué pasa Oye, estos coreanos Han bajado mucho el nivel Antes eran mucho más buenos Yo no sé qué ocurrió No sé, no sé A ver ¿Quién se asoma? ¿Quién se asoma? ¿Alguien se asoma? ¿No se asoma nadie? Pues tranquilos que voy yo Hombre Tranquilos Caeré ¡Bum! ¡Bum! ¡Ah! Bueno, no está mal Ha estado divertida 987.000 Vamos a jugar otra Vale, segunda ocasión Tenemos dominio Y power plant Vamos a ver enemigos ¿Qué tal? Uf, esto ya es un poquito Más peligroso, ¿no? Mucho dash Bueno, vamos a salir Creo que con Hellbarner De momento aquí tenemos Un tonto Un chino muy tonto Luego estos Bueno, pues lo típico Aquí Tulumbas Esta partida está perdida La suerte que podemos tener Es que han salido en la colina Y con un pelín de suerte Puede Que ganemos Pero Como no es seguro Lo que vamos a hacer Es Cabalgar hacia el enemigo Como ¡Quita! Como si estuviésemos locos Aunque de momento Ya pinta mal Este robot Nos hace invisible, ¿no? Vale, perfecto A por ese griffin Vamos ya Por listo A por ese griffin Vamos Ya Exacto 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 ¡Quita! ¡Puta! ¡Cabrón! ¡Hombre, ya! ¡Mira, me voy a matar! ¡Qué tonto, tío! ¡Qué tonto! Bueno El momento de Pursuer Ha llegado A ver Por ahí está la cosa Bastante tranquila Lo que creo Es que vamos a ir Vamos a ir por aquí Yo creo, ¿eh? Porque irse por allí Ahí hay mucho enemigo, tíos O sea, no me pinta nada ¡Oh! ¡Uf! Mira, ya un mandado Es que yo flipo Vale, este está cerca A ver Mira, mira Que flipado ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¿Qué pasa? ¡Bacala! La gente se queda Pillaísima Cuando ve este robot, tío Es tan inofensivo Pero a la vez Tan cabrón A ver Esos tarans Vale Voy a ir a por él, ¿eh? No te creas tú Que no voy a ir Hombre, si voy a ir Lo voy a dejar seco, seco Y tú No te hagas el chulo, ¿eh? Como te hagas el chulo ¡Ay! Si te haces el chulo Vamos a intentar A ver Cuánto de rápido Peta El escudo del Bulgasari Ah, no Pues mira Me he encontrado con el Haechi de frente Te voy a deshacer a ti primero Yau Y nos vamos Hombre, si nos vamos Porque esas scores La verdad es que Desde la actualización ¡Uf! No desde la última actualización Pero Desde la actualización Van ¡No! ¡Cabrón! ¡Madre mía! La gente Qué atenta está, chaval A la mierda Vale, solo vamos con dos Ghast Pero Tenemos Ghast, por lo menos Uf, la gente, en serio Qué asco de gente Vamos, aguantamos Me voy a poner invisible Vale, tenemos la baliza Este vendrá ahora corriendo Como un loco Seguro Seguro Pero No importa Es que con esto no podemos hacer nada Tío, es que hacemos con una Ghast ¿Qué hacemos? Si este puto chino está todo atento A ver Y este otro también ¡Ay, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ay, que viene! Vamos Se lo cargan Mira, no le hacen nada ¿En serio? Vamos a por él Sin miedo ¡Quita! Siete, seis Vale, vale Vamos bien No vamos mal A ver, le vamos a intentar bajar Por lo más que pueda ¡Bah! Asqueroso ¡Qué poco valor! ¡Eh! Eso no está controlado, eh Hay que ir Hay que ir ya ¡Uep! Una, dos ¡Vamos! Perfecto, es nuestro No ha pillado ni la baliza Vale, el chinito Cuidado con el chinito Cuidado con el chinito Chinito de mierda Me cago en la hostia Ya se ha ido Estos chinos, tío De verdad, eh Creo que son los Los que mejor saben manejar los robots Así que Vale, nos están pillando baliza No la pillan No la pillan ¡Uli! Vale, yo te ayudo hasta a liberar Ese va a saltar ya ¿Seguro? ¡Uuuh! Que te quemas Recargamos Ember Y saltamos en dos segundos ¿Vale? Porque este robot tiene menos salto Ahora Eso es Uno menos Tenemos aquí otro marica Bueno, tenemos dos Vale En realidad ahora es mola Porque están campeando a muerte Y es cuando podemos recortarle Este reno ¡Ah! ¡Hijo de...! Voy a por ti Voy a por ti Mira, la baliza Esta es pa' mi ya Sucio Esta baliza es pa' mi Y tú eres pa'l cielo Vale, pa'l cielo Perfecto Estamos liberando Ahí está ¡Nuestra! Vamos a recargar Hay bastantes tridents Por ahí estoy viendo Hay seis tridents No sé qué harán con tridents La verdad Vamos a apartarnos un poquito Pero en serio ¿Qué castañazo ha sido ese? Así por la cara Pero por la cara Porque me han dejado sin Sin la Ember, tío Y yo sin la Ember no hago nada ¡Pero bueno! ¡Uy, mira! Lo he matado ¡Quita! Tramposo asqueroso De mierda Es que de verdad ¿Cómo llego pronto Con el Hover? Hombre, si llego pronto Con el Hover A verás Vamos a ir volando Una Dos Y Tres ¡Corre, Hover! ¡Corre, Hover! A ver, a ver, a ver Le daré, le daré, le daré Le daré o no le daré ¡Bum! ¡Uf, qué poco! Encima me han bajado la vida Yendo ¿Vale? Tenemos aquí este también Le disparamos ya Nos vamos a esconder otra vez A esto lo matamos En verdad Yo creo ¡Ay, mira! Se lo cargan Perfecto Vale, aquí tenemos un Fury Esto es para ti Amigo Eso es La verdad va bien el Hover, tío Me creía que iba a ir peor Vamos a dar un saltito aquí Y le disparamos bien desde arriba ¿Sabes? Para que le entre toda la ráfaga ¡Madre mía! ¡Qué castañazo me han pegado! Ahí está Y Yo creo que Ese ya está muerto, ¿no? A ver, le lanzamos Una de cada Ah, pues no ¡Uf! ¡Uf! Eso, eso Ok Vale, vienen Orkans Ese está muerto O sea, eso Os lo garantizo Que está muerto ya Vamos a seleccionarlo Y nos vamos Ahí está ¡Yeah! Por rebotes de Shocktrain Me están haciendo el culo un 8 En serio No quiero más No quiero más Vale Seleccionamos a este Subimos arriba del todo ¡Fop! Y lanzamos Para abajo Eso es Muertos Seguro Pero Por lo menos Algo hemos hecho Y se queda aquí el Hover Aquí enganchado Por la cara Es que yo flipo Bueno, vamos a salvar la partida Con Patton Patton siempre lo saco El último Obvio, ¿sabes? O sea, es un robot Ahora mismo No vale, ¿sabes? O sea, no vale nada Aunque tenga 200.000 de vida Aunque tenga Piñatas a full No vale Así que vamos a ir No creo ni que lleguemos Al objetivo Pero bueno Ah, mira Ese inquisitora salta hacia aquí Vamos a ir a por él Vamos a reventarlo Vamos a chafarle la cabeza Aquí lo tenemos Y ya hay Tenemos otro aquí Ah, me salta Vale, nos escondemos un pelín Solo un pelín, ¿eh? Madre mía Esas shock trains Como me den esas shock trains Aquí hay mucha peña, ¿eh? Locos Aquí hay mucha peñita Vale Furia a la verga El rebote de shock train Para mí otra vez Eh, perfecto Vale Se está cerca Le damos ¡Vamos! Double kill Cuidado con la shock train Uy, la shock train Mira, otro enemigo ¿Pero qué haces aquí? Pero si tú estabas ya muerto Perfecto Perfecto, señores Esto está ganado, ¿eh? Esta baliza es nuestra ya Ahora cuidado Uh, las shock Las, las scope Nos vamos por aquí No, pero ya no me da tiempo Esto se acaba, tíos Esto se acaba Muy posiblemente incluso que muera Antes de terminar la partida A ver ese Bulgasari O sea, uh Media vidita, ¿eh? Por la cara ¡No! Perfecto Mira, me he llevado yo la baja ¡Vamos! Ha estado guapa, ha estado guapa Me ha gustado, me ha gustado Dos partidas muy buenas, tíos Bueno Espero que os haya gustado En serio Y nos veremos pronto Un millón cien mil Vamos Vamos Por la cara Nos vemos, tíos Un saludo Chao Nunca subestiméis un hangar como este Nunca, nunca, nunca Nunca en la vida Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo